MÁX TV Bien amigos, estamos aquí un día más en Punto Cero, una semana más, Helenita. Felices de compartir con ustedes ya nuestro tercer programa. Mira tú, cómo se ve el tiempo volando tan rápido. Es increíble, estamos felices de poder compartir este espacio con ustedes. Además que iniciando este mes, que es un mes maravilloso porque es el mes del amor, es el mes de la amistad, el mes de febrero es un mes, bueno que a mí en lo particular me encanta, me encanta. Un mes muy bonito, a pesar de que es cortito, pero es intenso. Qué bueno, cortito pero intenso. A ver, tenemos el día de hoy un programa, digamos, cargado de información súper interesante. Variado, variado. Yo creo que para todos los gustos. Entre ellos vamos a hablar acerca de la derivación nocturna. En los dos primeros bloques del programa vamos a hablar de eso, Helenita. Vamos a hacer también un pequeño recuento de lo que nos dice la ley, esos enunciados de la ley del desdoblamiento del tiempo. Y también vamos a hablar acerca un poco de unas prácticas que nos pueden ayudar a complementar toda esta conciencia nueva. Como tema adicional también tendremos estas esencias naturales que a nosotros nos fascinan, una de ellas es la lavanda que es un aroma maravilloso. También tenemos el stress away. Stress away es lo máximo. Lo máximo. Sobre todo si vamos a hablar de las derivaciones nocturnas que muchas personas podrían sufrir de insomnio. Y entonces por eso quisimos complementar. Exacto, queremos ir aplicando todo este conocimiento al día a día, las necesidades que cada uno tiene. Y dando esas pequeñas herramientas que nos han servido a lo menos personalmente para que lo puedan hacer ustedes también. Y aprovechando el momento que vive nuestro país, aprovechando el momento que vive toda la región, América Latina, el mundo entero en realidad que está sumido en una convulsión, en caos, en miedo. Nosotros queremos pues también desde nuestro programa aportar un poco para que eso se vaya relajando, para que usted se vaya alejando de esos sentimientos. Y para que empiece a abrir un poco la conciencia y a pensar en realidad cómo uno debe de tomar las opciones y tomar las decisiones que más nos convienen. ¿Sabes qué, Lenita? No solo a nosotros, sino que le convienen a todo el mundo. O sea, pensando con esa conciencia universal, ¿no? Claro, ir aplicando un poco todo este nuevo conocimiento, toda esta conciencia en la práctica. Definitivamente son esos escenarios que no podemos dejar de aprovechar para poder de verdad hacer conciencia. Bueno, y eso es lo maravilloso de nuestro programa, que vamos a tener como siempre temas variados. Pero usted se puede comunicar con nosotros, ¿por qué? Porque también para nosotros es súper importante hacer ese puente, ese nexo que nos una a ustedes. Y que, bueno, ustedes de alguna manera puedan también decir, ¿no sabes qué, chicas? Queremos que ustedes hablen de este tema, queremos que traten este punto que es importante porque estoy padeciendo de este problema o estoy atravesando esta situación complicada. Claro, sí, estamos siempre aquí a las órdenes a través de estas redes sociales, pues en Facebook, Max Online S. Max TV Online S, ahí está. Exactamente. En Instagram, ahí estamos. Max TV Online S. Subguión, esa no te la prendes. Subguión, ajá. Subguión S. Y en el WhatsApp, el 0999-88-144. Se lo repetimos para que lo apunte, para que tenga tiempo de grabarlo porque a veces uno no es muy ágil, no es muy ágil en estas cosas. 099-99-88-144. Es decir, 099-99-88-144. Ahí estamos. Así es. Así es. Bien, ahí estamos ya. Estamos viendo nuestra colilla de cero creencias. Sí, sí, linda. Salió fantástica. Bueno, ya un poco introduciéndonos en el tema de cobertura que tenemos para hoy, es recordar un poco lo que decía la ley del desdoblamiento. Debemos recordar que es una ley maravillosa que la podemos aplicar siempre y cuando nos resuene, porque no todo el mundo está listo para este momento. Pero sin embargo, esta propuesta que nosotros hemos venido trayendo nos sonó muy interesante y también en el camino vamos aprendiendo de esto, de cómo poder aplicarla a nuestra vida. Sabes que eso es lo mejor, que cuando, por ejemplo, en el caso mío y en el de Lenita, que estamos aquí frente a las pantallas, que estamos aquí en contacto con ustedes, lo más importante para nosotros es poder contribuir de alguna manera, poder dar esta información que es universal. Es una información que le pertenece a todo el mundo, a todo el mundo que pueda entenderla, que quiera entenderla, que quiera vivirla, que quiera practicarla, no es una obligación, es una opción de vida, poder cambiar, poder transformar a veces esas circunstancias que uno tiene y poder darse cuenta que hay opciones con las que uno puede vivir mejor. Exacto, sobre todo eso, tener opciones, porque a veces estamos como encasillados repitiendo siempre lo mismo, lo mismo, pero bueno, en todo caso es importante que la ley es universal, es coherente, coerciva y que es incluyente, eso es importante, no excluye nada, permite que todos nuestros conocimientos estén ahí y uno poco a poco va a ir descartando por añadidura, o sea, por conciencia mismo, las cosas que uno ya va viendo que no te sirven. Además, el enfoque es autorreferente y eso es importantísimo también y no podemos dejar de decir que también nos explica esta ley del tiempo. El tiempo no existe, es uno solo, tanto presente, pasado y futuro están incluidos en un aquí y ahora, que para nosotros los seres humanos es muy complicado entenderlo. Es complejísimo, porque nosotros entendemos el tiempo de manera lineal. También es importante saber que, por supuesto, nos hace referencia al origen, nos lleva nuevamente, digamos, es esa conexión directa con esa fuente del origen eterno, del origen principal. Entonces, también tenemos que empezar un poco a hacer este análisis y esta reflexión sobre todas estas normativas, podríamos decir, que tiene esta propuesta que nosotros traemos, que la vamos en el... Miren, ahorita estamos así como mencionándolas, como enumerándolas. Claro, recordando un poco el programa pasado como para retomar y enlazar con este, que es el tema de verdad, el principal, que es la derivación nocturna. ¿Cómo la podemos hacer? En coro, nosotros en coro, estamos encantadas con la derivación nocturna, definitivamente. Sí, cómo se puede hacer y cómo se puede aplicar. Lo mejor es cómo poderla aplicar en el día a día, porque una información no tiene tanta validez y no tiene tanto asidero cuando no se la puede aplicar. Y eso es otra de las partes importantes de esta propuesta que se necesita, efectivamente, de ese cuerpo físico, más allá de que sea conocimiento espiritual para crecimiento individual, del ser humano, se necesita esta parte física, esta parte biológica para poderla manifestar aquí y ahora en nuestra vida. Es que es ahí, María Clara, es ahí donde se manifiesta, en nuestro cuerpo físico-biológico. Por eso es importante que entendamos que es una manifestación que la vamos a poder sentir. Yendo un poco al grano, en la derivación nocturna, lo único que consiste es, siempre cuando nos vamos a dormir, hacemos como un recuento, querramos o no, del día o del momento que estamos pasando. Y por lo general, nos llevamos a la cama muchas preocupaciones. Entonces, estamos pensando cómo voy a resolver esto. Estamos como enredados en estas sensaciones que tenemos y tantas decisiones que tenemos que tomar. Y lo que estamos haciendo es derivándola, sin darnos cuenta. Ese que es parte del objetivo, digamos, de entender lo que es la derivación nocturna y cómo funciona. Pero ahora, ha llegado el momento de irnos a un corte, que siempre pasa que nos falta el tiempo. Pero bueno, nos vamos al corte enseguida. Estamos de regreso con más de Punto Cero y volvemos con nuestro segmento Cero Creencias. Así es. Hablemos claro de los temas del Ecuador. Hablemos claro de los temas de todo el mundo. Hablemos claro con los amigos, con los invitados y contigo, aquí en MaxTerm. Y cuando llegamos a los puertos más importantes del mundo, todos saben que somos de Ecuador. Somos reconocidos por nuestro trabajo. Y en el 2015, ingresamos al mercado del transporte de gasolina y diésel, captando en el 2016 el 60% del mismo. Vamos cargados de reconocimiento. Y eso genera orgullo. FLOPEC transporta con soberanía nuestro petróleo al mundo. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Ya estamos aquí nuevamente porque ahora sí vamos directo al tema. Directo al tema, por supuesto que sí. Lo que pasa, bueno, es que en el primer bloque siempre se nos hace corto el tiempo. Pero ya ahorita sí ya podemos desarrollar. Y bien decías tú, Lenita, cuando uno termina el día es cuando empieza el verdadero trabajo. Parece mentira. Empieza ese trabajo que nosotros deberíamos hacer a diario, a conciencia, reflexionando bien sobre lo que nos ha pasado. Y entonces empezar a derivar. Claro, y estar consciente que el sueño tiene muchos procesos intrínsecos dentro de nosotros. Nosotros nos acostamos a dormir sin pensar en eso. Sin embargo, está pasando muchísimas cosas mientras nosotros creemos que no pasa nada. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? No deberíamos acostarnos sin pensar, o mejor dicho, sin tener esa intención. Claro, no deberíamos acostarnos sin conectarnos. Es como que nosotros buscáramos una dial, ¿ya? Para conectarnos con esa dial. ¿Y cuál es la conciencia que hay que ponerle esa dial? Yo me conecto con el origen. Estoy reconociendo que de alguna manera, más allá de mi historia, de quién soy y de lo que yo significo para mí misma, hay una historia más grande, que es yo vengo de un origen, y ese origen es de mis seres. O sea, es un origen divino, por ponerlo así, o energético, como usted le quiera llamar o como sea más fácil. Pero es importante entender que venimos de un origen y que nosotros somos parte importante de ese origen. Entonces, en el momento que yo me sintonizo con esa idea y esa conciencia, yo no soy solamente esto lineal que me está pasando, tantos problemas, esta personalidad, mi nombre, sino que soy algo más grande. Cuando me conecto con eso es inmediatamente donde comienza este proceso. ¿Y sabes qué, Lenita? No es algo, o sea, si lo vemos desde un punto de vista objetivo, no es algo tan complejo entender eso. No, es algo que ya sabemos. Es algo, exacto, es algo que sabemos, es algo que viene como intrínseco en nuestro conocimiento, en nuestro ser, porque siempre hemos tenido esa idea, y en buena hora, siempre hemos tenido esa idea que nosotros no somos solamente un cuerpo físico, que no somos solamente esta presencia, llámese María Clara, llámese Elena, o como se llame usted, en este lugar, en esta familia, en este país, en esta ciudad. Somos algo más, tenemos esa parte que nos conecta con la vida, que nos conecta con la energía, que nos conecta con el espíritu universal que conocemos como la fuente, como el origen. Entonces, eso es lo más importante, hacer esa conciencia, hacer esa conexión y aceptarlo, porque no solamente tiene que quedarse aquí. Y, ah, sí, yo lo entiendo, sí, yo lo he escuchado, yo lo he oído. Si no, llévalo a la práctica. Es vivirlo, es sentirlo, es reconocerlo. Exacto, sentirlo y poderlo vivir como vida. Entonces, el primer paso es la conexión. Nos conectamos a este dial, en el cual yo digo y reconozco que soy la fuente, que yo soy parte importante de esa fuente, y que estoy ahora acá, desdoblada, en esta ley del desdoblamiento del tiempo, haciendo otra función. Mira, y tenemos unas imágenes que nos van a ayudar mucho, Lenita, mientras vamos explicando la derivación, para que el público que nos está viendo pueda entender. Mira, y esto es una, es increíble, porque efectivamente es como armar un rompecabezas. Estamos como una pieza aislada, y de repente con esta conexión, como que formamos parte de, con toda esa energía que signifique de. Y todo el conocimiento. Exacto, además, es importante reconocer que la fuente es la fuente, o sea, la fuente tiene todo, sabiduría, amor, inteligencia, perfección, sabe del pasado al presente, el futuro. Mira, sabe y tiene lo que necesitamos, lo que no necesitamos, y lo que ni siquiera sabemos que necesitamos. Exacto, están todas nuestras opciones. El mundo infinito de posibilidades está ahí en esa. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? Es tener conciencia de las cosas que nos limitan acá, de procesos interiores, de dolores, de sufrimientos, de patrones que ya estamos conscientes que estamos repitiendo. ¿Por qué siempre elijo las mismas parejas? ¿Por qué siempre tengo problemas económicos? ¿Por qué vivo en esta carencia constante y esa como supervivencia nada más? ¿Por qué no puedo vivir plenamente con toda la abundancia que yo merezco, como merecemos todos? Y parece mentira y todo esto, mira, tú lo puedes ir haciendo paso a paso en estas derivaciones y es tan sencillo como ir a dormir y hacer esa conexión. Sí, definitivamente. Y esperar recibir. Y recibir de la fuente. Claro, y es como, yo lo voy a poner como un ejemplo, es como que tuviéramos una bandeja todas las noches, ¿verdad? Una bandeja a las cuales vamos a ir poniendo desde nuestro corazón, sintiéndonos sin angustia, sin necesidad de hacer el drama que normalmente vivimos a través de las emociones, los humanos estamos inmersos en las emociones. Tratar de estar en ese punto cero, que es un punto neutro. Un punto neutro, repito que el tiempo se nos va, un punto neutro y desde ahí sacar de mi corazón y poner en esa bandeja. Pongo esto, lo suelto, te entrego esto porque ya no puedo, he hecho todo lo que he podido, quiero que resolver esto de aquí, y quiero ver el mejor futuro de esta situación. Y ese observador maravilloso es el que nos permite también, imagínate, esa maravilla, este observador que somos nosotros mismos en otro nivel, en otro plano, sencillamente nosotros, en ese futuro que puede ser perfecto, en ese futuro que tiene mil posibilidades positivas para nosotros. Y la petición, María Clara, es, me conecto con ese observador del futuro, del mejor futuro posible para esta situación. Entonces, entrego esta bandeja al origen. Y se abre, mira, esta imagen también grafica mucho, digamos, para entender un poco, porque se abre como una avenida de posibilidades y de conocimiento. Así es. En donde uno puede interactuar de una manera diferente a la que se puede hacer en el plano físico, porque en el plano físico estamos como limitados, limitados. Atrapados en un punto ciego, en un punto ciego que inclusive viene incluido en el programa del desdoblamiento, que de eso vamos a ir hablando a través de los otros programas. Para poder ir entendiendo. Pero lo más importante es que usted tenga la oportunidad todas las noches de llenar su bandeja con las cosas que no se siente feliz y que no se siente realizado, sino frustrado y con miedo, simplemente entregarla. Entregarla y decir, reconozco que la fuente soy yo y que de alguna manera entrego todas estas, para abrir al cambio de este futuro, del mejor futuro. Me conecto con el observador, que soy yo mismo, avanzando en el tiempo, y eso pasa en las noches. Por eso es que Garniera hablaba del sueño paradoxal. Para poder y para poder encontrar soluciones. Es como se veía en la gráfica, abrir una avenida enorme en donde usted puede encontrar, si hacemos como una comparación, cuando usted está manejando en su auto y va por una avenida que usted no conoce, una avenida nueva con pasos a desnivel, con retornos. Con salidas, entradas. El retorno la puede regresar nuevamente al punto ciego del que hablábamos, que es un retorno como a las experiencias del pasado. Las avenidas y los cruces le permiten a usted un sinnúmero de alternativas para poder dirigirse a otros lugares, a otras posibilidades, a nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades de utilizar el libre albedrío, sino que está en manos de este futuro, de este observador del futuro. Mira, y para variar, el tiempo se nos acaba, se nos hace corto, pero no hay ningún problema porque nosotros en los siguientes programas seguiremos, por supuesto, hablando de estos temas que son súper interesantes para el desarrollo individual y el crecimiento de cada persona. Así que todos, a bandejian. En las noches, la bandejita. Con la bandejita para que te llegue todo también. Conocemos el mar y sabemos aprovecharlo. Por eso, desarrollamos alianzas comerciales que nos han permitido operar 60 buques en el 2017 y nuestra participación creció en el mercado regional del 2 al 18%. Llevamos muy lejos la calidad de nuestro trabajo y eso se nota en cada puerto del mundo. Vamos cargados de competitividad y eso genera orgullo. Flopec. Transporta con soberanía nuestro petróleo al mundo. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Ya estamos aquí nuevamente. De regreso. De regreso. Punto cero. Así es, definitivamente. Y vamos a ir a ver, a seguirlos invitando a ustedes que compartan con nosotros a través de todas las redes sociales. Ahí las tenemos. Ahí las tenemos. Todo. Ahí están. Mire usted, Facebook, Max TV Online S. S. Facebook. Instagram, Max TV Online, sub-s. Te ayudo siempre, sub-s. Y el WhatsApp, 0999988144. Número facilito. Ahí está. Entonces usted puede interactuar con nosotros. Así es, mándenos. Enviarnos sus mensajes, sus preguntas. Mándenos todas las preguntas que ustedes quieran acerca de todo esto. De nuestro programa. Y como habíamos dicho, María Clara, que dentro de esta ley que nos está brindando esta oportunidad de conocer todos estos nuevos conceptos y metodologías, necesitamos nuestro cuerpo físico. Hemos querido traer esta recomendación, realmente cómo utilizar los aceites esenciales. Porque imagínese de qué nos sirve saber el sueño paradoxal y saber cómo derivar, pero sufrimos de insomnio. Imagínate, y estamos sintiéndonos mal. Si usted se siente mal, obviamente no va a poder hacer ninguna conexión de una manera correcta. Se puede conectar con pesadillas, pero no con lo que necesita. Imagínate la angustia de querer, uy, tengo que bandegiar, tengo que entregar tantas cosas para que cambie mi realidad. Y no puedo dormir, porque hay muchas personas que sufren hoy por hoy el estrés de la vida diaria, la mala alimentación. Además, energéticamente cada vez nuestro cuerpo se está volviendo más sensible. Mira tú este eclipse que pasamos hace poco. Es una energía muy fuerte que inclusive movieron las capas tectónicas, como ya se había dicho. Pero bueno, entonces, por eso hemos querido incluir, para poder aplicar todas estas cosas realmente en nuestro cuerpo físico. Un cuerpo que esté relajado, un cuerpo que esté totalmente preparado, haciendo como una pequeña ceremonia, digo yo, antes de dormirnos. Así, y mire, para eso nada mejor que los aceites esenciales. Son esencias de plantas, esencias puras de la naturaleza. Vamos a empezar a ver unas imágenes ahora, porque tenemos hoy día dos esencias, estrés away y lavanda. Primero, estrés away. Ahí están los complementos del estrés away. Tiene cítricos, tiene lavanda. Tiene cítricos importantísimos, que es un olor espectacular. Para poder mezclar, mira ese árbol maravilloso de cedro, que también es parte del estrés away, porque es como que condensa algunas esencias. Ese es el fruto del cedro, por ejemplo. Claro, y sabes que es lo bueno, María Clara, que los aceites esenciales, la utilización de ellos es a través del sistema límbico, que es el olfato. Nosotros nos vamos a poner una gota de estrés away en nuestras manos y vamos a frotarla para activar todas esas esencias, copaiba, limón, lima, cedro, bueno, lavanda. Todo eso se activa, se activa con las manos y lo olemos, inmediatamente entra a través del sistema límbico directamente a nuestro cerebro. Inmediatamente que ha entrado este aroma, con todas esas esencias y todas esas propiedades que tiene el aceite, a nuestro cerebro, nuestro cerebro inmediatamente lo redirige hacia el órgano que necesita estar relajado, hacia la glándula pineal, que es la que nos produce la relajación y el sueño, así, cada aceite tiene sus condiciones y entra directamente a través, o sea, es algo que está científicamente comprobado. Y sirve, por ejemplo, estrés away sirve muchísimo en particular. Como su nombre lo dice. Para las personas que están bajo una presión tremenda durante todo su día a día por el trabajo, para los médicos, para los asistentes médicos, especialmente, ¿por qué? Porque ellos, imagínate, están trabajando con la vida de otras personas. Entonces, es un desgaste emocional. Y para todos, María Clara, las amas de casa, los profesionales, el que va en el tráfico todo el día, pues imagínate todo el día lidiando con el tráfico, la gente que está parada vendiendo en la calle, o sea, es una maravilla la verdad. Y sabes qué, y no solamente cumple con el relajamiento, porque como dice, estrés away, que te ayuda a equilibrar tu emoción. Aleja, su propio nombre lo dice, aleja ese estrés, esa pesadencia. Pero sabes que más allá de eso, por ejemplo, está comprobado que estrés away, con todos sus complementos, también baja la presión. Te ayuda en el proceso de hipertensión. Es maravilloso, ¿por qué? Porque está, eso lo conoce todo el mundo. Cuando uno tiene o percibe a través de los sentidos, uno de los sentidos más maravillosos de la vida es el olfato. Parece mentira, pero dígame si estoy mintiendo o no. Cuando uno, por ejemplo, huele el aroma de su esposo, de su esposa, y uno está así, pero enamoradísimo, uno percibe, uno percibe el aroma del perfume de la persona que uno quiere y uno inmediatamente se conecta con esa felicidad. Los bebés, María Clara. Los bebés, los bebés, el aroma de la madre. Claro, cuando se les deja la blusa de la mamá, la camiseta de la mamá cerca del bebé, el bebé inmediatamente, ese es el sistema límbico. Imagínate, mi mamá, nosotros que tenemos un bebé ahorita en casa, mi mamá me dice, es que la bebé está oliendo a la madre, la colocan, por decir, está llorando, está inquieta, está en la cuna, ¿y qué hacen los papás? Todos los papás lo hemos hecho. Cogen al bebé y lo colocan en medio del papá y de la mamá. Y el bebé, santo remedio, es olfativo, es olfativo. Es mágico porque el aroma va directamente, se conecta con las neuronas y eso produce una sensación de relajación maravillosa. Y además tenemos la lavanda. La lavanda que es maravillosa, la lavanda es maravillosa. Usted a sí mismo pone unas cuantas... Mira esos campos, sabes que solo de ver el color de la lavanda yo ya estoy fascinada. Pone unas cuantas gotas en sus manos, la fricciona para que se activen todas esas propiedades de la lavanda y la huele. Ahí está, miren, revitaliza la piel, disminuye marcas causadas por acné, disminuye ansiedad y depresión, es excelente para la depresión postparto. Como antiséptico... Buenísimo, si tiene un granito, un lastimado, una quemada, usted se echa la lavanda. Usted se echa gotitas de lavanda y es maravilloso. Realmente. Disminuye la inflamación, el dolor, reduce el insomnio. También, María Clara, se utiliza poniéndose unas gotas en las plantas de los pies para dormir. Yo soy número uno. Si no es aceite, también lo puedes tomar como té. Si no es aceite, el aceite también lo puedes tomar. Claro, se puede beber. Ahuyenta también los mosquitos. Mira, tú pones la lavanda, tú pones así como hacer un... Como uno hace con el palo santo. Lo pones y también, es increíble. Claro, pero estas esencias son tan nobles, realmente tan nobles que a mí me daría pena ponerlas así como... Hay difusores en los cuales uno puede poner en el agua a nivel frío y puede estar oliendo constantemente también a través de los difusores, en los consultorios, en las oficinas. Por ejemplo, poner estrés away, increíble. Todo el mundo está relajado. Bueno, hay digamos que, por suerte en el mercado ahora hay varias presentaciones, ¿no? Porque tenemos la lavanda como tal, la ramita de lavanda, la agua de lavanda. Claro, la verdadera, o sea, la física. La física, que usted la puede dejar secar y la puede utilizar o la puede utilizar como té en infusión o la puede secar y la puede sahumar, como decimos nosotros en la casa y que también le resulta maravilloso o también con los aceites esenciales. En el limita se nos acaba el tiempo, por favor, ¿qué es que pasa? Quisiéramos hablar más. Y además, ¿sabes qué es lo bueno? Que de alguna manera, por ejemplo... El tiempo lineal se va volando. Se va volando. Podemos dar fe, porque los hemos usado, María Clara, y la verdad es que son maravillosos. A mí me encanta ponérmela aquí para olerla siempre. Y es una manera también de preparar nuestro cuerpo físico-biológico para hacer estas derivaciones, para que todo vaya en un orden divino. Derivación. Nos vamos al corte. ¿Qué tal amigos de Max TV? Soy Rocío Sereño de Chiriboga y quiero hacerles una invitación para que nos acompañen en el nuevo programa Desafíos y Soluciones. Nosotros tenemos muchos problemas que nos preocupan en la comunidad, pero ¿qué les parece si juntos formamos parte de la solución y no del problema? Ya saben, tenemos un encuentro aquí. Nuestra cita en Desafíos y Soluciones con Max TV. Estamos de regreso nuevamente aquí en nuestro programa Punto Cero. Por supuesto que sí, ya lo sabe. Puede comunicarse con nosotros a nuestras redes. Usted ya las ha visto. El WhatsApp, el Facebook, el Instagram, todas están abiertas para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Claro, definitivamente, pues yo creo que es importante que el día a día se nos brinda, el vivir diario nos brinda la oportunidad de hacer conciencia y de aplicar esta conciencia a nuestra vida. Ahí viene nuestro segmento conciencia. Vamos a ver nuestra colilla ya para iniciarlo en este momento. Me encanta esa imagen de esa mujer feliz. Me encanta la palabra opción. Siento que es como que me dan un regalo. Cuando tengo una opción, cuando tengo en mis manos el poder de decidir algo, yo me siento bendecida, María Clara, porque son las opciones que la vida nos brinda. Y muchas veces estamos ciegos, enredados en otras cosas y no vemos realmente las oportunidades. Y creemos que el Ecuador está viviendo un momento clave, en un espacio muy importante, en donde nosotros, los ecuatorianos, somos los que tenemos el poder un poco, ¿no? Tenemos estas opciones. Y valga la oportunidad, valga el momento que tenemos nosotros en este programa, en este espacio, en Punto Cero, a través de Max TV Online, para llegar de alguna manera a la conciencia de todos y cada uno de los ecuatorianos que nos están viendo y ojalá pudiera ser a la conciencia universal del mundo, de todos aquellos que pueden tomar decisiones. Porque, mira, uno, ¿qué pasa, qué pasa, digamos, en la vida, en este escenario que tenemos, aprovechando, pues, en la fecha que estamos, ¿no? Que el día domingo tendremos un referéndum, una consulta popular. Nosotros tenemos ciertos parámetros de vida, tenemos proyectos, tenemos también expectativas. Quisiéramos tener garantías de que todo va a estar bien, de que todo va a ser perfecto, pero así también tenemos responsabilidades. Y este es el momento. Nuestra responsabilidad es conectarnos a esa conciencia, a la mejor conciencia, a la conciencia positiva, para hacerlo bien. Y sabes qué, María Clara, es una invitación a ser coherentes. Sí. Porque vivimos quejándonos, vivimos diciendo que el país está mal, vivimos quejándonos de los políticos, pero estos son los momentos, los regalos divinos en los cuales la vida nos da la oportunidad de ser coherentes, de pensar, decir, sentir y hacer en ese mismo camino, en una sola línea. Miren las imágenes, Helenita, mientras vamos hablando, para que vean. Así. Eso queremos. Conciencia. Conciencia. Sacar la inconsciencia porque tenemos que iluminarnos, mira, con un foco. Iluminarnos y aprovechar estos momentos que la vida nos da. Para empoderarnos. Para asumir nuestro propio coraje y decir, yo voy a hacer las cosas como yo creo que son la mejor manera. Y no, mira, como lo vemos en esa imagen, sumar en lugar de restar, no darle el poder a otra persona y tampoco responsabilizar de todo a los demás. Exacto. Hay que aprender a asumir, a asumir, corresponsabilizarse. Mira, sabes que esta imagen me pareció graciosísima. No, no tanto, no tanto por lo que tú ves un angelito y un demonio, sino porque en realidad la lucha de nuestra mente es eso, de nuestra conciencia es eso, entre tomar una buena decisión o aprovecharnos de alguien, o ser los aututos. O sabes qué, María Clara, o ser como esos niños ingenuos que pueden influenciarse fácilmente. Que se dejen llevar por la palabrería. Aquí me puede venir la parte negativa, acá puedo ver la parte positiva, pero yo finalmente soy el que tengo la opción de tomar una decisión coherente conmigo mismo. En conciencia, como queremos. Por eso hemos hecho este segmento el día de hoy. Así es. Antes de terminar nuestro programa. Exacto. Y antes de esta fecha tan importante que se viene para el país, porque sí, porque eso es lo que queremos, eso es lo que nosotros proponemos, eso es lo que planteamos. Hay que despertar. Mira, y que cada uno se haga responsable de sus decisiones. ¿Cómo? Por favor, abra su mente, instruyase, infórmese, no vaya como ciego a tomar una decisión porque le dijeron acá o porque le dijeron allá sin pensar. No pierda la oportunidad de ser coherente, pensar, sentir, decir y ser. Alíñese lo mismo que usted piensa, lo mismo que usted siente, lo mismo que usted dice. No, es que piensa una cosa y hace otra. Así es, no, en incoherencia. Así que con esta invitación y esta propuesta y estas opciones nos vamos a despedir, pero estaremos aquí. El próximo viernes con ustedes ya nuestro cuarto programa, así que no se lo pierdan. Chao. Esté con nosotros. Chao. 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 Chao.